Me deprimí, tuve una depresión profunda que en mi vida no había dado. Una depresión mal, mal, mal de querer acabar la vida. Tuve que ir a donde especialistas a que me oyeran. Sin el peso. El desayuno, digamos que yo para mí era una terapia de llegar al set y encontrarme con mis compañeros y hacer el programa era divino. Era delicioso. Era muy complicado ya la enfrentar a la realidad, porque es que los programas se terminan y hay que hacerlos. Hay que conseguir invitados y hay que ver una curva de rating y hay que vender pautas. Nadie vendía ni un arroz. Ni un cubo de azúcar se vendió en nueve meses. Ocho o nueve meses no se vendió nada porque no nos querían. Entonces, esa parte era muy difícil, pero para mí llegar al estudio era como, yo llegaba a las cinco de la mañana feliz y me la gozaba. Era una terapia. Yo salía y yo decía, muchachos de ustedes se van ya, se van todos y se van ya. Y yo, no, es mi realidad. Y ahí me encontraba con Laura en el espacio y yo, ¿Cómo vas? Y yo, bien. Mira, ganas. Están saliendo ganas. Eso sí es cierto. Tenas. Y llegaba a mi casa realmente agotado. Agotado. ¿Y sabe qué llegaba? A pegarme de la buena energía de la vida. A rezar. Le rezaba a la Virgen. Le rezaba a mis muerticos, a Lina, a mi papá. En ese momento estaba vivo. Mi papá me preguntaba muchas cosas. Mi papá todavía estaba. Pero me pegaba de Dios. Y a meditar. Para el otro día ser ser humano. La presión era. Para el otro día poder llegar. La presión era. La presión era. Pero eres un barraco, mi madre. Sí. Ahora, les digo una cosa. Les digo una cosa. Y es que ustedes no se imaginan cuando yo les diga a ustedes que de verdad esto cuesta mucho trabajo. De verdad cuesta mucho trabajo. Y yo no tengo acá. Nosotras no tenemos acá la presión de una persona encima diciéndonos es que tienen que hacer tan viva. Es una libertad. Es que aquí. Es que usted dice, usted dice, usted dice. Acá nosotros no tenemos esa presión. Tenemos otras presiones. Pero dependen de nosotras. No estamos con alguien encima todo el tiempo. Usted tiene que hacer esto. No está marcando esto. No está haciendo esto. No, ni, 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 ni. Porque eso es agotador. Esa vaina. Yo creo que. Es muy desgastante. Y acaba la energía al que sea. Es muy desgastante. Es muy desgastante. Cuando me quité ese tema encima. Cuando. Bueno, un día. Llega la nueva administración. La hora me dice. Te va a ir súper bien. Te va a ir súper bien. Y yo será que sí. Ay, sí. Son severísimos. Son bacanes. Y yo pues la verdad. Me fui súper bien con Juan Pablo. Porque Juan Pablo Posada es un bacán. Ah, Posada. Me fui bien con los Posada. Me fui súper bien. Y ya había unas cosas personales que ni siquiera eran conmigo. Eran con los compañeros de mi equipo. Que no. No, no, no. No cumulgas. Y entonces te decía. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta. En abril. Dije. El desayuno lo quieren acabar. Entonces yo le pregunté. A Juan Pablo. El desayuno lo quieren acabar. Hasta esta mañana. Sí. Pero cuando usted llegó a esa reunión. A hacerle la presentación que hizo. Dijeron que no. Que nos iban a dar una oportunidad. Y le remamos a ese pobre desayunito. Vea. Eso era. Todos los días. Y llegábamos. Y decían. Pues hijo. Y eso le remamos. Y le remamos. Pero bueno. Hasta que. Decién acabo. Y digo. Y aquí yo qué puedo hacer. Yo me desmotivé mucho. Me deprimí. Tuve una depresión profunda que en mi vida no había dado. Una depresión mal, mal, mal. De querer acabar la vida. Y de querer decir. Todo me sabe a cacho. Entonces. ¿De verdad pensaste en eso? Sí. Muy mal. Estuve muy mal. Tuve que. Tuve que ir a donde especialistas. A que me oyeran. Y a que me cambiaran mi alimentación. Medicamentos no me gustan. Entonces yo como que dije. Yo no quiero medicamentos. Pero me vas a cambiar la alimentación. Vas a cambiar muchas cosas. Pero para mí. Entre. Septiembre. Agosto. Septiembre. Y octubre. Uff. Yo nunca la había visto tan negra. Tan maluco. Tan maluca. Tan maluca. Tan maluca. Y me fui. Me fui. Ocho días para noquí. Solo. Con un libro. Solo con un libro. Y con estas cositas. Y llegué. Recargado. Como era cuando llegué a la oficina de Guapa. Le dije. Yo creí que no me vas a volver. Y yo le dije. No. Yo aquí estoy. Yo estoy para camellar. Qué fuerte. Porque además. No tiene que camellar. Yo estoy para camellar. Camellemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te hizo salir de eso? Como. Otra vez. Sobrevivir. Y la vida. La vida misma. Me leí el libro. El libro tibetano de la vida y la muerte. Me lo leí. Tres veces. Subrayado. Así. Como para entender. Este paso por acá. ¿Qué es? Esta vaina. ¿Qué es? Yo no me voy a dejar ganar por esta huevona. Y yo no. Entonces yo cuando llegué a mi casa. Dije. No. Yo no me voy a dejar ganar por esto. Y yo me ponía a ver mi entorno. Y decía. Mi entorno es una belleza. Mi entorno es una belleza. Tengo manos. Tengo pies. Tengo ojos. Tengo boca. Tengo todo. Yo. ¿Qué me voy a margar por esto? Y yo le decía. Bueno. Vamos. Y a Tán. Entonces le decía. A un partner. Una belleza. Un compañero de trabajo hermoso. Que era. Sebastián Reyes. Y Juan Francisco Domínguez. Que es una belleza. Que era tu partner. Y le decía. Pacho. Pachito. No. Venga. Venga. Y él me acompañaba. Y le decía. Vamos. Vamos. Y así montamos otro formato. Que decidieron que teníamos que montar. Y llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia. Pues nos vamos para la casa. Y pasan muchas cosas. Y ya llegaba el fin de mi contrato. Y yo me lo olía. Y cuando me dijeron. Iván. Hasta aquí. Y yo quedé. Ese día. Yo creo que yo sé. Y día hice las fiestas patronales en mi casa. Y dije. Me quité. O sea. Yo volví a sonreír. No eras pelea. Uf. Volví a ser tan feliz. Y era la primera vez. En 25 años. De trabajo. Que me había quedado sin trabajo. Pero yo me di cuenta. Que definitivamente. Una vez en esta vida. Cuando uno no se puede quedar quieto. Ni se puede quedar. Echando madrazos por lo que pasó. Sí. Ya. Pasó. Ni que nada. Pasó. Lo que pasó. Pasó. Ya. Chao. Y gracias a ese proyecto de RCN. Y le doy muchas gracias a ese canal. Porque uno. Pues conocí una gente espectacular. O sea. Conocí una gente increíble. Dos. Aprendí. Me di cuenta que en este mundo. Y yo no sabía eso. Yo no tenía esa malicia. Yo no la tenía. Yo era. Muy naif. Muy ingenuo. Y allá me di cuenta que. Hay gente mala. Hay gente mala. Y eso no me parece tan chévere. Pero yo aprendí. A mis casi cincuenta años aprendí. Dije. Qué vaina. Entonces le hice una aprendida. Y tres. Me di cuenta que hay gente hermosa también. Que hay gente divina. Que hay gente que me quiere. Que hay gente que está ahí para toda la vida. Y estoy en un momento de la vida al lado. Cris. En un momento de la vida en el que me dicen. Todos los días me ganan. Y digo. Ah. Qué putería. ¡Sí, amigo! La mejor lección. Fue una súper lección. Que te dejó a mí. Porque si no quizás no. Es camino recorrido. No. Es que todos no pueden ser los gozosos. Exacto. Exacto. Todo lo que no es así. Le toca coger de todito para coger defensas. Exacto. Y por ahí la vas. Literal. Exacto. Así es. Así es. Así es.